Maldita Marika, tuviste el Dura Challenge de nosotras Marika, super burla Pasándote Ellos pasaron pena No Ay, ella dio la vuelta Ay, Marika Ella Ella le dio un beso también Y ella lo borró Loca No No Ellas pasaron pena Marika y Daddy Yankee fue y le dio me gusta No, ella Ella no la dieron Mira la moja Disculpe que no he estado tan activo Pero es que estoy llegando a Ciudad de México Estoy haciendo algunas cosas Yo sé que ella ha dicho mucho eso Pero bueno Y ya, no sé Tengo que grabar mi segundo video Ustedes saben Me voy a bañar Se pasó Ustedes saben que cuando yo digo activo No lo digo tan literal Yo quiero saber ¿Qué coño de la madre es lo que tú quieres? Si yo te muevo un poquitico para acá Estás demasiado fría Y si yo te muevo un poquitico para acá Uy, estás demasiado hirviendo Explícame Son las 6 de la mañana Quiero entender ¿Qué tengo que hacer para que estés feliz? ¿Cuál es tu punto medio, mami? Habla claro Ay, está muy caliente Está a fin Me llama, me implora, oh, meu amor Me llama, me implora, oh, meu amor No quiero, me quiero sentir calor Me llama, me implora, oh, meu amor Ramón, me dices que enamor Me llama, me implora, oh, meu amor Para los que me preguntan La canción se llama Paraíso de Pablo Vitar Yo estoy provocando a voy a invitar Sente el clima aquí Babarra del lado Está babado Él la prepara Joda Traba Y yo Él la prepara Traba Joda Él la jogabunda 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 Bunda y además hay un nuevo giveaway en mi perfil y el frío en ciudad de méxico está insoportable o sea ahora me tengo que poner el solcito para ver si me da calorcito porque no hay que y ayer eso estaba ni siquiera el sol me quitaba el frío los amo amigos amor y paz amor y paz ya y sí sí ya esto me cayó la cabeza hoy eso fue horrible supuestamente mario pineda lo había arreglado supo no pero esta vez sí fue feo esta vez fue no fue como la otra vez no esta vez me cayó horrible que hasta lloré porque me cayó detrás de la oreja me salvé de vainita chamas bueno hoy tengo que entregar este departamento no sé si se acuerdan yo ya me mudé a otro más grande y mejor pero este fue el primer apartamento en donde yo llegué aquí en méxico lo renté por seis meses que ya pasaron hoy 31 de enero ya pasaron y eso también significa que son seis meses los que llevo en este hermoso país que es méxico bueno chao metro buildings hasta la próxima ya más estoy en el aeropuerto y voy a un sitio que todavía no puedo decirles pero pronto lo van a saber todavía no les puedo decir porque quiero saber si sí si no les voy a dar una pista un tiempo de amigas solas tú y yo sin novio sin marido sin nada divirtiéndonos como hermanas chica como hermanas por fin una semana me dio mire lo que me regalaron y se pasó los hombres y sirven pero de ratico nada más por un segundito solamente para que me encantó horrible me los voy a llevar total este es el que me voy a llevar total y este va a ser mi agenda nada más les tengo una mala noticia se me quemó el teléfono le metí un cargador que me dieron por ahí marica y se me jodió no sé marica creo que mañana lo voy a tener que llevar repara bueno cuando regrese porque ya mañana me voy para méxico otra vez por cierto jamás por cierto no me había dado cuenta pero el rose llegó a dos millones de la y chamas miren dos millones y tiene 37 millones de vistas nah waray ya la dio ok chamas vamos a dar el ganador del sorteo les explico chamas sin decirle mentira participaron a ver 458 mil 526 personas que es lo que voy a hacer yo voy a poner aquí en una página el número 1 y el último participante y que esta página de generador de números aleatorios me dé un número entonces yo aquí busco ese número y ese número ganó tan sencillo como eso así que ya les voy a dar la ganador de un día conmigo con la divasa vamos a ver ok inicio va a ser desde el número 1 hasta el 458 mil que fueran los participantes y cuántos números uno que va a ser un ganador lo generó y el ganador es este chaval acá la producción me va a colocar el número del ganador que es 380 mil 932 es correcto lo certificó y la ganadora es tania arlen 0604 23 chama felicidades ahora voy a verificar si la ganador cumple todos los requisitos y lo más importante si vive en ciudad de méxico vamos buscando acá la ganadora tania arlen para ver si me sigue si chama me sigue y es de ciudad de méxico así que chamar es la ganadora y te seguí también tú estás llena de odio verdad antes de que se acabe esta semana quiero volver a subir otro vídeo y también este quiero grabar otro pero ese sí me va a tomar muchísimo tiempo después les digo de que va a ser una total locura pero sí estoy súper feliz de que ya empezó por cierto ya me leí este libro y es mucho mejor que la película o sea todos los libros son mejores que las películas pero de pana este se pasó vale la pena leerlo y ahora me compré este y me llegó hoy estoy demasiado feliz este si es en español el otro si era en inglés lo voy a empezar a leer mañana que tenga tiempo creo que hoy me va a dedicar más que todo como a servir el vídeo tengo un giveaway que tengo que hacer pero mañana me empiezo a leer esto y yo creo que lo terminan entre esta semana y les diré qué tal les quiero contar que ayer se me dañó mi cortador de ensaladas y me tuve que ir a comprar otro porque o sea como corto yo la ensalada entonces no entiendo pero ayer se que esté el paquete y ok la nada por fin niña náhuatl perdida dios mío por fin nos diste un segundo de tu tiempo porque ya puro puro ahora con dos ojo no 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 Chamas, esas fotos fueron de gente que me encontré aquí en Bogotá, pero no tenían teléfono. Entonces les monté mis stories para que después les hagan capture.